Blanco, blanco, pero nada más te puedo decir esto, porque cuando yo salí a quitarle el candado al portón, el carro estaba ahí parado, pero no te puedo decir que marca era, porque no soy muy inteligente para los carros, y es lo único que te puedo decir. Sí, sí, tenía un, yo me levanté faltando, no, yo me levanté temprano, pero cuando salí a quitarle el candado, faltaba como un cuarto para las ocho, y ya estaba ahí, el carrito, no te puedo decir que marca era, porque no conozco de carro. Oye, eso fue catatrófico. Inmediatamente ha cometido una leche puesta en la oído. Sí, señor, inclusive yo pensé que el carro estaba con el frente para allá, pero que ellos se fueron demasiado rápido. Hasta el momento tenemos una persona fallecida, la cual presenta heridas múltiples por proyectil de alma de fuego, en diferentes partes del cuerpo. La persona tenía como nombre Miguel Ángel Ventura Escolástico. Hasta el momento estos son los, es el único dato que podemos dar hasta el momento, pero ahora estamos en una etapa de investigación, y estamos investigando este caso. ¿Nos dice que iba saliendo de la presidencia? Sí, sí, iba saliendo. ¿A todos los paros? Múltiples. Hasta el momento no podemos decir la cantidad de paros que tiene, por eso estamos haciendo levantamiento de lugar en este momento.